Ay, florcita traviesa, pusiste entre rejas a este pica flor Y hoy tus leyes se cumplen y mis barcos se hunden en un mar de amor Yo, dime que este juego se escapara a tiempo, no me quiero ir Tú, sin mover un dedo, me diste el señuelo que te puse a ti En tu boca mordí la manzana carmina, el deseo y la encantación Pero no imagines que editando la ley en la trampa caería yo En tu boca mordí la manzana carmina, el deseo y la encantación Pero no imagines que editando la ley en la trampa caería yo Puras leyes, puras trampas, inventamos a la voz Y seguimos adelante corazón a corazón Puras leyes, puras trampas, inventamos a la voz Y seguimos adelante corazón a corazón Esta idea de prepararnos tempranito, los lunes, con los protagonistas, los impulsores, los sostenedores De las más diversas expresiones culturales Nos sigue dando alegría, claro Dura un rato la charla y después vienen todos los días de la semana Y la realidad nos lleva a otro lado No sé por qué, pero me viene a la memoria un viejo chiste que usaba Pepe Biondi Aquel notable humorista Que alguna vez le dijeron Que era lo que le generaba más satisfacción, su mayor alegría Y dijo, bañarme a las 5 de la mañana en pleno invierno con agua fría Ante el asombro que le he dicho la pregunta Le dijo, me puede decir dónde está el placer de eso Encerrar la canilla y secarse rápido Bueno, de alguna manera la realidad argentina Por ahí nos produce el placer de llegar al lunes Y poder hablar un rato de otra cosa Hoy, por más razón que nunca Porque están nuestros estudios Un verdadero ocultor Una bandera en la melga De esas que el sembrador abre para seguir al rumbo Hombre de la danza y exquisita persona Cosa que no siempre se da Cuando el artista y la persona pueden caminar Atados con un hilo de surcir sin cortarlo Como decía mi abuela Es porque estamos ante alguien que vale la pena escuchar Y que vale la pena enorgullecerse por recibirlo Juan Cruz Fierrito Guillén Escritor, profesor, bailarín, historiador, productor Después, cuando vaya terminando el programa Sigo con las otras cosas Fierrito, qué lujo tenerte, buen día Gracias, bueno, hay que hacer Siempre yo sí digo Que, bueno, arrancar la semana hablando de cultura Yo estoy todo el día Por ejemplo, vos a qué te dedicas A qué hora Porque, claro, porque yo todo el día estoy haciendo cosas A veces cuando me dan una reunión O me citan Y se demora un poco Y dicen Disculpe que no No se hagan problemas Yo sigo trabajando Entonces Medio hora más tarde Yo no es que me quedo haciendo tiempo No la perdí No, no la perdí La gané No, la gané Gracias a usted Pude escribir este artículo Escribo cosas para alguna vez Tengo cosas guardadas Pero que a veces sirven A veces no sirven Capaz que no las uso nunca Ideas para hacer cuadros Aunque no estamos montando cuadros ahora Pero siempre Siempre tengo Siempre tengo ideas Siempre tengo ganas de hacer cosas Y siempre tenés una vitalidad Que se refleja en tu rostro Que transmite un estado de paz De felicidad Y todo lo que llega Que traspasa Seguramente después de charlar un rato con vos La persona que tenga ese privilegio Se va de mejor ánimo Que esté pasando lo que esté pasando Y seguro ¿Sabés lo que pasa? Yo tuve la suerte De hacer siempre Lo que quise Lo que me gustaba Yo me imagino a esa gente Que se tiene que levantar a trabajar En algo que no le gusta Puede ser terrorífico No quiero decir profesiones Pero No debe ser profesiones más aburridas Que una sensorista Cuando antes Ahora Pero te acordás Cuando antes era manual Sí En los negocios Y eran profesionales No me acuerdo Famosos Jarros Gatichab Todas esas cosas Que iba con la manijita La manijita Aparte Segundo piso blanco Le encendía Rodados al fondo Viste Te explicaba todo Tercer piso Todo el día Haciendo lo mismo Todo el día Haciendo lo mismo Acostarse Levantarse Y decir Mañana Otra vez Blanco Rodado al fondo Yo no puedo llegar A volver loco Yo soy anti rutinario Por más que tengo rutinas Pero dentro de las rutinas Varío Yo no hago nunca Hago lo mismo Porque sos un creativo Y entonces No podés vivir sin crear Sí Puede ser creativo Pero Cuando uno tiene la suerte De hacer lo que le gusta Solo te sale Solo te sale Tenés una gran ventaja Que solamente lo da Una alta dosis De inteligencia Y después El procesar Esa inteligencia Sos feliz Porque has podido Hacer siempre Lo que te gusta Déjame decir una cosa Pero te das cuenta Sos consciente Hay mucha gente Que se pasó la vida Haciendo lo que le gusta Y no se dio cuenta Y por lo tanto No lo disfrutó Claro Tenés razón Darse cuenta Es una gran virtud Yo tuve una infancia Genial Con mis padres Que me apoyaron en todo Papá era médico Escritor De todo Mamá era profesora De francés De danza O sea La cultura Siempre está dando huele Se recibían La relación Y la prensa Todos los días Los domingos Los famosos La gente Vamos a hablar idioma Que no van a entender nada Había el rotograbado Se llamaba Que era el suplemento Cultural de la prensa Que venía en color En papel sepia Sepia Bueno Entonces yo vivía Rodeado de eso La biblioteca de papá Era monstruosa O sea Vivía aprendiendo Todos los días Yo leo Frases de papá Que las tengo guardadas Para siempre A ver una ¿Eh? A ver una del viejo A ver una de papá No bueno De ser buena persona Y ser agradecido Por eso yo te iba a arrancar Buena persona y agradecido Ser agradecido en la vida Es que yo tengo que estar Agradecido Deber estar acá Y que vos me convoques Y que charlamos un rato De eso Hay que ser siempre agradecido Porque Fiorito Es conocida Tu trayectoria Como Como bailarín Como integrante De El Chúcaro Junto con Donde creo Que se encontraron Con Con Cristina Di Salvo Y Bueno Y otros aspectos También Conocido como Profesor Este De danzas Digo Por ahí Es interesante Este Saber un poco De tu trayectoria Como escritor Hablame un poco De tu obra literaria De mi obra literaria Es nula Totalmente nula Porque Papá Si era un escritor Era su pasión Él era médico Fue médico cirujano Hemos escrito Cosas No me ringas Que no es un deleite Escribir Leer Un saludo Una cosa es Escribir Ser escritor Y otra cosa Es narrador de cosas A ver Yo soy un narrador Yo cuento las cosas Que para mí En el libro Todo con el libro Antes y después Escribiste Yo conté Todo lo que me pasó Yo no escribí Yo fui Copiando Como sigo haciendo No Que se Hice un fascículo Una vez Porque me pidieron Esas cosas Que no Se te aparecen Había un remedio Que no sé Si sigue saliendo Que era para La artrosis Que se llamaba Tilatil 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 De laboratorio Roche Entonces un día Me convocan Porque querían vender Que con ese remedio Podías bailar Lo que quisieras O sea Podías El movimiento Podías hacer Lo que quisieras Y yo agarrabo Por la parte De la danza Entonces El primer libro El primer fascículo Porque se cortó Lamentablemente Por razones Siempre pasa Por el presupuesto Arranquí con el tango Y me estudié Todo el tango Del tango El tango El tango El tango Baile Cómo surgieron Hice un fascículo Que me sirvió Para mí Para cultura general Porque tuve que leer Muchísimo Horacio Ferrer Lo tuve que deshuesar Pero De claro De dónde fueron Las primeras milongas En Buenos Aires Dice vos estás pasando Pasás por ahí Por avenida Sarmiento Y libertador Y ahí estaba Una milonga Que se llamaba El tambo Y a dos cuadras Estaba lo de Hansen Lo de Hansen Entonces La gente que vivía En el centro Peñán Todo eso es Anterior Aquellos Bailables Donde alguna noche Un compadrito Lo calzó de cross Sí Pero la rubia Mirella Esa estaba Estaba ahí En esa época También Ahí Esa época Solía reflejarla Alguna Algún radioteatro De Juan Carlos Chiape Esas milongas Del novecientos O así Claro Por las calles De Pompeya Yo era el tango Y la Mirella Escuchaba radio Porteña Radio Porteña A las doce En el campo Porque yo iba mucho En el campo Hector Miranda Y Omar Aladio Claro Hector Bates Hector Miranda El negro Faustino ¿Lo conocía el negro Faustino? No ¿Lo conociste? Lo conocí Yo no conocía Ninguno ¿Sabés dónde lo conocí? En una cantina De La Boca De mozo Años después Claro Claro En la famosa Panchero Claro Bueno Este El mozo Que más lucía Y era el negro Faustino Y charlando Atendiendo una mesa Por ahí Le hablé de ranchos Y me dice Yo fui Varias veces Por esa zona Este Lindo cine Tienen Y yo dice Que sería Pisa del cine Y después Medio entre los otros Me dice Usted capaz Que sus padres Saben Este Escuchaban la novela Y por ahí Saben de un negro Faustino Le digo Yo sé del negro Faustino Mucho gusto Trabajaban de lunes a lunes Eran todos los días Y había que custodiarlos a la salida Porque alguno los quería pelear O Maradario Maradario que hacía de malo El malo Le pegaba a la madre Claro Y me acuerdo Cuando contaban Cuando la obra Le pegaba a la madre En el teatro Quería subir Quería subirse Todo Para matarlo Esa cosa hermosa Que tiene la radio La radio Yo soy un fanático De la radio La gente Se hace una imaginación Las cosas Que uno Que se cree Y ya está Estamos acá Si ahora no hubiera pantalla Y estaríamos hablando Y la gente Se imagina Un montón de cosas ¿No? Pierrito Y Bueno De todas maneras Vos decís Yo no escribí Soy un narrador Se me ocurrió Por allí Decirte Si pero el mismo texto Lo narramos Este Quien te habla Y Luis Leandrisina Y somos los dos narradores Este Te dejo a tu cargo La diferencia Bueno Vos has Narrado cosas Que has vivido Pero lo has hecho Este Con Compasión Ahí está Tal vez es eso ¿No? Compasión Compasión Porque yo cada cosa Que escribía Ya la estaba Viviendo La viendo Y te cuento Detalles Te acordás todo Pero que la cosa Que vos vivís Con esa pasión Yo entré a los 18 años Al Valé del Chúcaro Para que la gente Tenga idea Es como este chico Barco Ahora que entró Ahora que entró a la selección Y tiene esa misma edad En ese momento El Valé del Chúcaro Era la selección ¿Cuánto es la selección? Era la selección No has contado Pero repetilo Te convocó Santiago Ayala Y a los tres días Te dijo Dentro de tres días Viajamos Claro Algo así Fue así Fue así Te cuento Sí Contalo Contalo Yo lo conozco Casualmente Pero no personalmente Nunca Yo voy con la delegación De Buenos Aires Que la dirigía Pedro Berruti Al Festival de la Manzana La Fiesta de la Manzana En General Roca Año Abril de 1966 Se produce un aluvión Vos conocés General Roca Seguramente Las famosas bardas Bueno Para la gente Que no conoce Las calles Que bajan De las bardas En lugar De ser abovedada Como cualquier calle Son acanaladas Para que el agua Se vaya más rápido Bueno Gran aluvión Se suspende La fiesta Se suspende Todo Y quedamos ahí Estaban Habían contratado El Valet del Chúcaro Para dos días Y la delegación De Buenos Aires Que estábamos Los cuatro días Ahí Y Yo conocía Algunos A Hugo Jiménez A Pedro Ortiz Integrantes del Valet Ya éramos Yo era conocido Amigos de ellos Y Nos llevan a cenar Me chucaron Me dice Que fuera Me dice Que decirle que venga Y voy con otro compañero más Bueno Estábamos cenando Vemos pasar Heladeras Lavarropas Así Ahí Por la calle Por el caso Estábamos justo en la esquina Esa del restaurante En la avenida principal Y el canal Por ahí Entra Pasa una camioneta Que venía de acá Y dice No, no va a pasar No va a pasar Y se mete Y se mete Y se la llevó No te vas a olvidar Esas cosas Entonces Estábamos comiendo Y vemos que el dueño de casa Va y pone las famosas compuertas En la pela Evidentemente Ya había entrado agua acá Otras veces Efectivamente Iba a subir Iba a subir El agua entró El agua llegó A esta altura El hotel De nuestro Estaba De nuestro Y del baile De todo Del otro lado del canal Había que pasar Entonces Los varones Para que pasaran Las mujeres Hicimos toda una cadena Así Y las mujeres Se iban apoyando Para que no se ha llevado el agua Una de esas mujeres ¿Sabés quién era? Titina Dizano Mercedes Sosa Ah, yo me sigue Nos fui hablando en el 66 66 Mercedes Sosa Mercedes Sosa Que iba de cortina Se le llamaba así Lo que ahora es soporte Soporte Era cortina Iba de cortina Mira vos Bueno Mercedes Sosa Iba Pasó allá La madre De una de las bailanías Que la vestidora Tuvo que llevarla en anda Porque se había lastimado acá Entonces no podía infectarse ¿Cómo querés olvidarte De esas cosas? Imposible Imposible Entonces nos llaman Que se estaba metiendo Donde estaba Donde el ballet iba a actuar Donde se iba a hacer la fiesta Estaba entrando agua Y nos vamos todos Para allá Urgente A salvar el vestuario Con la inconsciencia A los 18 años Entrar Estaban todos los cables tirados O sea Alguien prendió Una lecesita Y es un desastre Bueno Esas cosas quedaron En la cabeza del maestro De Hugo Jiménez No se olvidaron Cuando volvemos Ellos se van Nosotros nos quedamos Dos días más Y yo iba Muy seguido No todas las noches Pero casi todas las noches Al espectáculo Otra vez El folclore 150 Que hacía Ariel Ramírez Los huancaguá Los fronterizos En el teatro Odeon Estaban todas las noches Y yo estaba estudiando Veterinaria Entonces Me iba para allá Porque era Estar ahí En ese ambiente Ahí atrás Y un día Uno de los asistentes De Ariel Me dice Anda al camarín Que Ariel El maestro Quiere hablar con vos Bueno Voy Y entro Y yo encima Estaba Vos Ariel Ramírez Que sos vos Ahí Acá Hugo Jiménez Y acá el Chúcaro Hola Hola Hugo ¿Cómo te va? Hola maestro ¿Cómo le va? ¿Qué está haciendo? Digo Estoy estudiando Veterinaria Entré en la veterinaria Y me digo Estoy estudiando ¿Qué tiene que hacer Mañana A las 3 de la tarde? No sé ¿Qué necesita maestro? Puede estar Con ropa de ensayo En canal Le decimos a la audiencia Que está hablando De Santiago Ayala Sí En canal 13 ¿Puede estar A las 3 de la tarde? Sí Voy La inconsciencia A los 18 años Vete Voy Le digo Llego a mi casa Le digo Ya pasó esto Esto Bueno voy Con el bolsito La bota A canal 13 A canal 13 Me dice Bueno Me pasan dos cuadros Teníamos que debutar La semana siguiente Otro compañero Roddy Cáceres También y yo Estaban dos varones Adentro La semana siguiente En el teatro Rivera Indarte De Córdoba Lo que es el teatro Colón Rivera Indarte Que hoy se llama Teatro San Martín En esa época La Rivera Indarte Para que la gente Tenga idea No nombran Varias letras Y canciones La Rivera Indarte Claro Pero para que la gente Tenga conciencia De la importancia De ese teatro Cuando contrataban Un tenor Caruso Gigli De Europa La gira Si era Pasaba por el Rivera Tenía que hacer Colón River Indarte Teatro 25 de Mayo Santiago del Estero Si faltaba Alguno de esos teatros La gira No hubiera Completa Tenía que Esa trilogía De teatros Bueno Para que vean La importancia Del teatro Y bueno Debutamos A la semana siguiente Con Los Trovadores Y el Valé del Chúcaro El éxito fue Tan impresionante Que a la semana siguiente Nos vuelven a contratar Pero ya estaba El teatro ocupado Porque el teatro oficial El teatro comedia Tres funciones más Bueno Tres funciones más Y llegamos Y me dicen Mira Tenemos que debutar En octubre Acá en el Teatro Odión Con un espectáculo La raíz y la tierra Con Mercedes Sosa Los Trovadores Chistos Ceballos Y el Valé ¿Podés? Y sí Ahí el veterinario Empezó a perder El terreno Y yo iba a calcular Que iba Con el bolso Y el sombrero Que usábamos nosotros El grande En el bolso Ahí A la paternal Donde estaba La facultad de Economía Y de ahí me iba de gira Yo estaba Porque trabajaba Tanto el Valé Que estábamos Muy poco En Buenos Aires Muy poco Entonces Llegó un momento Que Tuve que Tuve que decirle A mi papá Ah Porque fue así Creo que nunca ocurrió Fueron Norma Y el Chúcar A mi casa A pedir Como yo digo Fueron a pedir los pies Fueron a pedir la mano Fueron a casa A pedirme Que por favor Me dejaran Estar en el Valé En el Valé Qué bárbaro Entonces me dijo Si ustedes consideran Que tiene condiciones Fierro Si vos querés Y vos estás convencido Me estén Trata de hacerlo Lo mejor posible Trata de ser el mejor Estás convencido Y entonces Claro A los 18 años Entrar al seleccionado Te pagaban Para hacer lo que te gustaba Te pagaban Para viajar Yo conocí Pueblo por pueblo Pero vos nombramos Un pueblo Yo te digo Que hay en cada pueblo Hay micro Micro Que cuando nos tocó Un camellito El camellito Era el 11-12 Eso ya era un lujo Pero la sendija De los micros Nuestros eran así Sin exagerarte Teníamos un plumero Ahí Cuando bajaba Y nos plumereábamos Cuando bajamos Del micro Porque antes De entrar al hotel O a un restaurante Era todo tierra Por ahí agarramos 20 kilómetros De asfalto Ya teníamos que Otra bestia Otra bestia Claro Son pueblos ¿Cuántos años Este ¿Cuántos años Estuve? En esta Este Bendita Compañía Del Valle del Chuca Como bailarín Como bailarín La bailarín Secretario de Compañía Y en la gira Sabés El chofer también Porque el chofer Se cansaba Entonces teníamos Que manejar Y Tuve del 66 Al 74 Nueve años Nueve años Que podía haber seguido Perfectamente Pero yo De evaluar lo siguiente Yo veía el sacrificio Del Chuca De Norma Lo que costaba Mantener un ballet Juan Carlos Copes Y María Nieves En tango Lo que eran Joaquín Pérez Fernández Lo que era Mantener una compañía Y eran Las grandes figuras Y yo Yo sabía que Al bailarín Como el jugador De fútbol La vida es muy cortita La agilidad Se te va El canto Pasan un montón De cosas Y entonces ¿Qué haces? Bueno Y tuve Así como te digo Que tuve esa suerte Tuve otra ¿Ahí más o menos Llega Docta? Bueno Entonces cuando Yo digo Así como tuve Varias suertes Entendeme Que tengo que ir Controlando el tiempo Lo que vos quieras No, no Pues yo me dejas Y claro Ya lo sé Y yo también me entusiasmo Pero voy tratando de Bueno Entonces Tengo que llegar hasta Hugo Jiménez Yo estaba Secretario de compañía Secretario de compañía O sea Ya estaba como secretario En Docta Y era una suerte De manager del ballet O sea Iba como manager Docta Hacaremos Para el público Aquella Incomparable E irrepetible Productora De figuras Este ¿Eran todos folcloristas O había Todos folcloristas Porque era Docta Producciones Únicamente folclore Y después estaba Coart La competencia Que era Coart Que era así Más moderno Y tango Que estaba Un labieto Estaba Bebletario Esas eran Las dos empresas ¿Eh? Por Docta Pasaron todos Pasaron todos 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 Algunos artistas Teníamos otros Tenemos 30 exclusivos Y después llegaba la temporada Y después llegaba la temporada Y se contrataban 20 más Más o menos Manejábamos 300 festivales al año Para que te des Una idea Festivales No te voy a preguntar Porque me vas a decir No Éramos varios Gerentes Pero La gente que sabe Me dice El que manejaba Todo era Pierrito No Era el capitán Del equipo Dice que La cinta capital La tenías vos No, no Yo Me 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 echan La culpa Bien Muchos colegas En esa época Los dueños Claro Cuando otros artistas Veían Lo que hacíamos nosotros Los otros artistas Les rompían A sus representantes Que querían lo mismo Entonces por eso Me echaban Pero era fundamental Y se lograron Y se lograron muchas cosas Gracias A estar encima De los artistas A acompañarlo Porque uno Ve Ellos ven lo que pasa Arriba del escenario Pero yo sé que estuve Arriba del escenario Y estuve abajo Entonces Yo me caminaba por acá Y escuchaba lo que decían Entonces después Iba y le decía Y que tienen que salir Investido ¿Por qué? Porque uno entra a un negocio O vos entras a un restaurante A un negocio Por la vidriera Si suben un conjunto Como suben ahora Que vos no sabés Que se ponen lo peor Que tienen en su casa Para subir a un escenario No Todo Todo tiene que ver Espectáculo Por eso hay un escenario Y el otro El público está abajo Fierrito Dame Treinta segundos Nomás Para Este Definirme A Norma Viola De la que Se ha hablado Mucho De Norma La Conductora La directora De grupo La coreógrafa Este Y la personalidad Era tan brava Como se dice Había dos Norma Violas A ver Había Una dentro del ballet Y una fuera del ballet Dentro del ballet Era la exigencia Al máximo Pero no 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 Te puedo explicar Concesión cero La querías matar La querías matar Fuera de la Del escenario Como compañera Para comer Una maravilla Divina Divina Yo siempre digo El ballet Del chúcar Llegó Donde llegó Por dos motivos Por la cabeza Del maestro Y la seguridad De Norma Que era Así No La rectitud El formalismo Todo Era Norma Y el maestro Era el gran pensante El gran creador Y Norma Tenía la gran habilidad De sacarle Al maestro Todo lo que tenía Dentro de la cabeza De interpretarle Lo que tenía El maestro Dentro de la cabeza Él le pasaba Eh Dijiste recién Que advertiste En un momento Que al bailarín Se le van yendo La agilidad Los años Dijera mi amigo Miguel Núñez Empezás a zapatear De otra manera Este Sin embargo Este Seguís bailando Con el alma Con esa palabrita Que usaste Hace un rato Con pasión Seguís creando Con pasión ¿Hasta cuándo Vas a bailar? O sea Hasta que En una norma De una nota Que le hicieron Hace muchísimo tiempo Dice Chúcaro va a morir Con las botas puestas Con las botas puestas Y yo te diría Que Ya no Uso botas A veces Cuando bailamos Con Titina En algún Espectáculo Así Nos gusta Porque nos gusta El escenario Nos gusta bailar Arriba el escenario No abajo Nos gusta arriba Por eso no vamos A peñas Nosotros no vamos A peñas Ya hemos hecho Tantas cosas En esas tantas giras Esos tantos Te calculás Que estamos Arriba Ya te digo De 66 Hasta acá Yo no paré Nunca Primero como bailarín Y después como productor O sea No No Siempre Estuve Viajando Y viajando Y viajando Entonces nos gusta Bailar arriba Al escenario Y abajo No tanto Pero Mientras pueda Y hablar Seguimos dando clases Estamos dando clases Acá en Rancho Gracias a una idea Hace tres años Este es el tercer año Que Alejandro Hiena Bocha Nos convocó Y estamos acá Cada vez más contentos Este año Se ha acrecentado Todos los jueves En el Salón de Cultura Todos los jueves Gente 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 Marrito Sabes que me quedaría Todo el día Y la gente también Pero bueno Tenemos que ir redondeando esto Hace pocos días Recibiste uno de los Tantos De los tantos Y merecidos Reconocimientos que han recibido, en este caso con Titina Di Salvo, con tu compariera, en la ciudad de Buenos Aires. Y tuviste la gentileza de enviarme algún material y algún video que lo vamos a empalmar en el cierre de esta nota, vamos a cerrar con eso. Contame y contale a la gente de qué se trató ese premio y allí te vimos compartiendo momentos, seguramente recuerdo, con Hugo Jiménez. Claro, el Consejo Argentino de la Danza, que hace 32 años que está formado, nos distinguió este año con el diploma de honor a la trayectoria, tanto a Titina, a Sabina Di Salvo, como a mí. Fue realmente, no lo espera, no lo espera, porque aparte siempre es la academia, por más que la asociación premia siempre al folclore, al clásico, al contemporáneo, al español, no siempre así, pero siempre está más volcado. La única, para que te des una idea, la única integrante del Consejo de la Danza que es de folclore, es la señora Beatriz Durante. El resto son de otras ramas. El premio del premio. Claro, entre otras son de otras ramas. Siempre el folclore suma un poquito el patito feo, ¿no? Entonces, bueno, haber recibido este reconocimiento de parte de los pares de otros rubros, que yo mucha gente conocí ese día, de los otros rubros. Por suerte fue Hugo Jiménez, que justamente yo le digo, para hacer la vuelta de la vida, le digo, si hoy estoy aquí es porque alguna vez entré en el Valé del Chúcaro, y entré al Valé del Chúcaro gracias a que Hugo lo recordó al maestro en mi nombre. O sea, después fue un montón de gente, gente de Cañuela, gente de distintos lugares, que fueron, cuando van a esos lugares, es porque van, porque tienen muchas ganas. Tienen muchas ganas. Nadie va por compromiso. No, no, no. Nadie va por compromiso. Entrar a la capital hoy, yo te juro que no voy nada, nada, porque realmente... ¿Sabés que me pasa lo mismo? No, no, yo no quiero saber... ¿Sabés que antes encontraba la excusa para, por cualquier cosa, ir a Buenos Aires? Y ahora busco con más ansiedad la misma excusa para evitar ir. Y ahora yo vivo en Bellavista, voy en tren, voy en tren, voy en tren, el otro día sí fue en auto, porque fuimos con la familia y todo, pero cuando puedo evitar el auto, lo he visto, lo voy en tren, estoy chocho, me llevan, me traen. Sí, yo cuando no puedo evitar ya ir a Buenos Aires, que me encanta, me encanta, pero todo lo que hago es llegar hasta el hotel donde me alojo, siempre que es lo más cerca posible, es bajar de autopista y hacer unas cuadritas por 9 de julio, y meto el auto a la colchera y lo saco cuando salgo para ir hasta el bajo y empalvar la autopista. Sí, sí, sí. Después, taxi, cualquier servicio, porque no se puede manejar más. Es imposible es amargar, y los costos. Una hora de estacionamiento cuesta 4.000 pesos, 4.500. Una hora. Y te pasaste un cachito y dos horas. Estoy pensando que lo teme a Ceprecio, porque como cochera incluida. No, claro, ¿qué te parece? Y, bueno, fierrito, ¿y hay proyectos? ¿Seguís pensando en alguna cosa? Siempre. 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 Me dice Tisdina, no para. Yo a veces quisiera parar la cabeza, no puedo pararla. ¿Estás seguro que quisieras pararla? ¿O es que te decís, debería hacerlo? No, hay momentos que me gustaría, realmente. Sí. Realmente parar y... ¿Pero y qué haces cuando paras? No, no puedo parar. Eso lo has encontrado. Por ejemplo, cuando me dicen, no puedo, me dicen, es una película, ver televisión sin hacer nada. No tengo televisión y tengo que estar escribiendo, haciendo. No, no, leyendo, pegando. Sigo con la costumbre de papá que pegaba los recortes más interesantes, iba separando lo que fue todo y lo que era esto. Entonces, sigo con esa manía de recortar y pegar. Te digo a la audiencia, estamos cerrando, charlando con Juan Cruz Fierrito Guillén, el notable bailarín, el hombre que compartiera tantos años en el Ballet Nacional con el Chúcar y con Norma Viola, el hombre con esa pareja ya tan notable, con Titina Di Salvo. ¿Se baila, se sigue bailando bien, folclore? No te pregunto si igual. Los tiempos siempre marcan algunas cosas. Lo estilizado seguro que ha crecido con el tiempo. Yo te pregunto, ¿se baila bien? Te hago una aclaración antes. Yo con el maestro estuve, en el Ballet Nacional, yo estuve como coordinador. Pero sí fui uno de los primeros gestores de que se hiciera el Ballet Nacional. Que se hiciera el Ballet Nacional. Empezamos en 1968 a juntar firmas. Cada secretario de Cultura que venía a juntar firmas con todos. Por supuesto, todas adhesiones, todas adhesiones. Y presentábamos la nota y presentábamos la nota. Recién el gobierno de Alfonsín pudo salir la... Claro, o la ley nacional. Que recién en el 90 con Mene, porque se cajoneó, no se reglamentó. Si no, llega Mene y dice... Bien la aclaración. Bueno, es distinto. Hay cosas que veo muy modernas y me gustan. Y hay otras que no. Que no, realmente no. Se perdió, cuando se pierde la esencia... Hay muchas cosas que desvirtúan la danza. Sí. Hay un compañero mío que dice que no, no estiliza la desvirtúa. Se pierde la esencia. O sea, está mal lo que voy a decir porque hay un montón de colegas que lo hacen. Cuando estás bailando una zamba, no podés levantar a la compañera. Eso es clásico, de otra cosa. No, no, no. Hacerle una caricia con el pañuelo. Envolver, hacer otras cosas. No vas a levantarla. Es un paso totalmente de clásico. Levantarla, hacer otras cosas. Sí, además, por lo poco que yo puedo haber aprendido, digo, se desvirtúa toda la danza. Si no es momento de la levantar en brazos, no tiene sentido nada. Nada, nada, nada. Después, la danza de la zamba es un poema de amor en tiempo de danza. Donde hay una frase... Imagínate aquí que Ponce y el negro luna, que termina la zamba, diciendo, dijiste que sí. Si la levantaste antes, ¿qué dijiste que sí, no? Claro. Hay un vagualero Vázquez, que ya murió, lamentablemente, un vagualero salteño. Sí, sí, sí. Una vez en Cosquín nos dijo que él se casó con su mujer, que tenía un montón de años, era de casado, por la zamba. Por la zamba. Porque dice, yo todo lo que le decía con el pañuelo jamás se lo podía haber dicho en palabras. Dicho en palabras. De grande. Y bueno, eso es la danza. Y cuando ya entran a volar y tirar por acá, y la velocidad, y corren. Y no, está para otras danzas. Pero dejálo. Yo a veces prefiero ver una zamba bien tradicional criollita a las... Suelo ver algunas polépicas que ya vamos... Me están serializando que debemos terminar, pero... Uno que apenas, si ha pasado por algún taller y ha escuchado un poco de los que saben, entre otros, naturalmente, he tenido la posibilidad de compartir clases con vos. Para desvirtuarte el taller, para desvirtuarte la clase. Pero digo, a veces aparecen estas polémicas que dicen, cuando... Algunos sostienen la esencia de la danza, parece lo que dicen, andá, son antiguos, se quedaron en el tiempo, todo cambia, actualícense. Digo, hay algunos principios de la danza que hacen a la esencia misma de la danza, como esto de hablar con el pañuelo y todo. Digo, si cambiar eso es ayornarse, estamos hablando de otra cosa. Esa es la cosa. Porque cuando surgió el maestro, cuando el maestro transforma, yo pongo por eso antes y después, Santiago Ayala, el Chúcar y el Norma Viola, porque ellos producen un quiebre en la danza. La gente decía, no, lo que hace Chúcar no es folclore. Mentira. Lo que hace Chúcar es totalmente folclore. Totalmente folclore. Porque siempre en la frase del maestro decía, para ser un buen coreógrafo, un buen bailarín, un buen coreógrafo, hay que leer mucho. No hay que ir a Santiago y llenarse la panza de Mistol. No, hay que ir a ver a la gente cómo trabaja, cómo camina, cómo anda, cómo baila. Eso es. Entonces, después que uno tiene todo sometido, entonces después se los lleva al escenario. Pero si no, acá hacen cualquier cosa al escenario y ya está estilizado. No. El maestro, cuando bailaba tradicional con Norma, era tradicional, tradicional. Cuando hacían la zamba, el gato, la firmeza, el famoso chamamé, histórico, danzando con la luna. Danzando con la luna. Esas son genialidades del maestro, genialidades. Era tradicional. Más tradicional es que eso era imposible. Fierrito, me quedé sin tiempo. Y me quedé con ganas. ¿Tenemos otro día? Otro día, sí, sí, sí. Tema tenemos siempre. ¿Qué tema nosotros dos tenemos siempre? No, es un verdadero placer escucharte. Y me hace engalanado el programa. Cosas que debo agradecerte. Darles un saludo muy sincero, muy cordial a Titina. Saben que tengo un gran cariño por ustedes. Sí, sí. Nos vamos a ir ahora poniendo en el aire ese video que me acercaste, que es la premiación y la palabra de Titina, agradeciendo el reconocimiento que han recibido los otros días. Y desear seguir encontrándolos en este camino del folclore, en este camino de la cultura, a la que le hacen tanto honor y que nos hace tanto bien a los que no estamos en condiciones de darle tanto, pero somos cultores de lo que hacen ustedes. Lo digo, usted fue... Usted iba a tomar clases a General Belgrano. Sí, sí. Acá estamos a una cuadra. Usted puede ir perfectamente los jueves de 15 a 17. Estamos ahí esperándolos. A todos los que quieran venir de Rancho, vengan, que lo van a pasar bien. Lo invito, lo invito y me tira un cross izquierda, como siempre. Como verá, Fierrito, mi día estoy como vos. Hay una gran responsabilidad, no te creas que no me gusta. Pero tengo una gran responsabilidad que es sostener esto en momentos difíciles, muy difíciles, mantener a todo un grupo de gente que integra este grupo. Y bueno, por ahí hay que resignar alguna cosa que me encanta. Pero ya me vas a tener por ahí. Ya me vas a tener. Aunque sea vaya a chusmear. A chusmear. Sí, pero yo los conozco a ustedes, ¿eh? Yo los conozco. Donde uno pone el pie ahí... Bueno, ¿lo pasaste bien? Chucho, me quedaría... La seguimos en cualquier momento. O cuando quieras. Decimos hasta la próxima. Si queramos otro tema y hablamos. No, sí, un montón, ¿eh? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Juan Cruz, Fierrito Guillén, en la mañana de Tiempo de Radio, ahora este momento donde los que nos siguen por radio van a escuchar a Titina Di Salvo agradeciendo la premiación que han recibido merecidamente hace muy pocos días en la ciudad de Cava. Titina Di Salvo agradeciendo el nombre propio y de quien acaba de compartir esta mañana con nosotros, de Juan Cruz y de Rito Guillén. Continuando con la entrega de los premios, es el turno de Sabina Di Salvo y Juan Cruz Guillén. Sabina Di Salvo es una destacada profesora de danzas clásicas y folclóricas con una trayectoria notable en la enseñanza y la práctica de las danzas tradicionales argentinas. Actualmente se desempeña como profesora de danzas folclóricas de proyección en los municipios de Cañuelas y General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires. A lo largo de su carrera ha sido integrante de prestigiosos ballet dirigidos por reconocidos maestros como Víctor Ferrari, Adel Colanza, Héctor Esteves, Amílcar, Antoanet San Martín, Betty E. Neta, Víctor Ayos, Celia Queiro y Néstor Pérez Fernández. Desde 1969 ha trabajado como bailarina repositora y asistente coreográfica del ballet de Santiago Ayala, El Chúcaro y Norma Viola, desempeñando un papel fundamental en la preservación y difusión del folclor argentino. Además, Sabina ha ejercido como coreógrafa del ballet municipal de Zárate, en Buenos Aires, entre los años 1990 al 92. Posteriormente, asumió la dirección del ballet folclórico de Olavarría, cargo que ocupó desde 1993 hasta el 2015, donde continuó su labor de promoción y enseñanza de las danzas folclóricas. Continuando ahora con Juan Cruz Guillén. Juan Cruz Guillén es un reconocido educador y experto en danzas folclóricas argentinas, egresado como maestro normal nacional de la Escuela de Profesores Número 2, Mariano Acosta, de la Ciudad de Buenos Aires. Se formó como profesor de bailes populares en el Instituto Folclórico Argentino con Froilán Guzmán y como profesor de zapateo con José Manuel Moreno. Entre 1966 y 1974 fue bailarín solista y secretario de compañía en el ballet folclórico argentino de Santiago Ayala, El Chúcaro y Norma Viola. Ha sido profesor de danzas de proyección folclórica en varias municipalidades, incluyendo General Belgrano Olavarría y General Paz Ranchos. En 1990 impartió clases en el taller de danza folclóricas del Centro Cultural General San Martín. Desde 1990 hasta el 2003 fue profesor de formación etnodramática en el Enad y del 2003 al 2021 profesor de bailes populares en la Universidad Nacional de las Artes. Guillén ha dictado numerosos talleres intensivos de danza folclóricas de proyección y ha acompañado muestras fotográficas y presentaciones del libro antes y después de Santiago Ayala, El Chúcaro y Norma Viola en diversas localidades del país auspiciadas por el Ministerio de Cultura de la Nación. En 1989 publicó el libro El Tambo y en 1999 realizó grabaciones y cuadernillos didácticos sobre folclor para escuelas rurales de todo el país, también auspiciados por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. entrega el premio la señora Beatriz Durante y Ana Nocito. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, primero agradecer al Consejo Argentino de la Danza. No esperaba esto, la verdad que tampoco lo he buscado. Bueno, debo decir que hasta los casi nueve años, nada a que ver con la danza yo, absolutamente nada. Quería ser trapecista. Hasta que en un momento, bueno, pasó lo que tenía que pasar, me caí de cabeza y entonces se me fue el amor al trapecio. ¿Sí? Ahí le dije. Y empecé con una especie de problema que en vez de caminar con los pies derechos, cruzaba los pies al caminar, al estar parada, o sea, sí, estaba chueca para adentro. Mi mamá me llamaba la atención a eso, pero el problema seguía. Así que entonces me llevó al médico. Y el médico me... no me dio diagnóstico en realidad, pero le dijo a mi mamá que me mandara a danzas clasicas para trabajar en las posiciones abiertas y demás. Y realmente, de ahí en más, considero que la danza es realmente sanadora, porque el problema se fue. Volvía a... Y por eso creo, y además es que durante toda mi vida, que bueno, he tenido, por supuesto, satisfacciones, cosas hermosas me han ocurrido, y de las otras también, y bastante gruesas, pero siempre ha sido la danza la que me culó de todo eso. Tal es así que, bueno, yo sigo todavía dando clases, en algún momento bailo, pero ya dedicada solamente al folclore. Me unía al gran maestro para mí, que fue Santiago Ayala El Chúcaro, y también por Norma Viola, en el ballet de ellos, que era el ballet privado. En el año 68 comencé, estuve 22 años con ellos. En el 90 seguí con el ballet nacional, tres años. Ahí estuve como repositora de las coreografías, porque después de 22 años las sabía más que de memoria. Me estuve hasta el 93, y después, bueno, me fui acá, como decía este señor, me fui para Olavarría, a trabajar allá, en el ballet folclórico de la Municipal de Olavarría, y estuve también 22 años ahí, hasta el 2015. Y después, bueno, me dediqué a las clases acá junto a Guillén, que seguimos todavía dando clases. Así que, bueno, yo lo que puedo decir es que les aconsejo que bailen todo lo que puedan, todo lo que puedan, porque lo que yo logré sentir, supongo que todos los bailarines lo sentirán, que es una libertad absoluta cuando bailo. Es una forma de entrar en una intimidad, en una cosa tan interna de uno, que yo sentía y siento cuando bailo, absoluta libertad, cosa que no lo sé, no lo he sentido en una con otra cosa. Así que, bueno, a bailar y adelante. ¡Bravo! Bueno, les salió caustico por el placer puntual. Gracias a todos. Señora, sé que tengo mucho que ver esto. Yo siempre digo esta frase, si hoy estoy acá es porque una vez, un 13 de agosto de 1966, entré al balé del Chúcaro. Y se da la casualidad que hoy está el gestor que yo entré al balé. Hugo Jiménez. Realmente, en esa época que vivió mi vida, que hubo, desde hace 54 años, 56 años, por la danza y con la danza, estamos juntos, con esto.